hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplays espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo te traigo la actualización de fifa 22 voy a entrar al juego y es la versión 1.29 pesa casi 4 gigas la verdad no sé qué contiene la verdad vamos a esperar a que se descargue quedan cuatro minutos pero cuatro gigas es bastante lo que me da a pensar será que van a tirar las nuevas transferencias recuerda que en la fecha en que grabo este vídeo ya está pronto el lanzamiento de fifa 23 me imagino que van a actualizarla como las temporadas empiezan ya bueno ya empezó la premier league fútbol alemán y dentro de cuatro días inicia la liga española será que nos van a tirar la actualización de los de los uniformes plantillas vamos a ver que nos trae ya son una de las últimas no aquí hemos entrado al al juego y a ver yo no le di iniciar sin actualizar no sé qué pudo haber pasado se está quedando más de lo normal nunca se demoraba tanto qué pasó un bug ok fue eso creo que presione la x y le di entrar sin actualizar así que no hay ningún bug la descarga continúa vamos a pausar cierre el juego vuelvo a entrar y si que fue lo que pasó que presione a iniciar la aplicación sin actualizar así que falta poco queda menos de tres minutos vamos a esperar voy a ir pausando el vídeo ya tenemos 3 gigas descargados quedan aproximadamente un minuto y medio poco más poco menos ya casi un minuto muchachos falta poco 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 suscríbete al canal regalarnos un like apóyanos para seguir haciendo más contenidos quedan 10 segundos vamos a quedarnos aquí los últimos 100 megas y 2 1 listo copiando los archivos de la actualización instalando el archivo de actualización esto que es en casa actualizó ok se ha instalado la nueva versión de fifa está iniciando que trae de nuevo ahí está iniciando iniciando aún este es mi control mi mando mira no sé si ya lo has visto en anteriores vídeos mira el cover que tiene buenísimo este cover evita que le traiga humedad más y sudas con las y sudas las manos o si tienes las manos mojadas y te da una jugabilidad buenísima mira no sé si lo alcanza a saber esto esto es lo mejor buenísimo buenísimo ya se está iniciando fifa ok ya entramos vemos que se nos enfoque la cámara se nos desenfocó la cámara esperate ahí está ingresamos ya no sé qué es lo que dice ahí ok vamos a entrar y aquí a continuación no va a decir conectando con los servidores a continuación nos va a salir las actualizaciones nuevas entonces hay que salir un recuadro indicando que fue lo que se actualizó bueno lo mismo de siempre se sincroniza se conecta a la red otro que se actualizó bueno hoy es el día de las actualizaciones vamos a ver aquí está aquí está señores wow la última actualización atención 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 de salida es la última actualización del juego ya te lo dije van a tirar fifa 23 la última actualización ya está disponible incluye los siguientes cambios general audio efectos visualizar preparación del contenido para futuras actualizaciones se actualizaron algunos uniformes y elementos de la iu gracias a todos los que nos envían su comentario ok dice que se actualizaron los uniformes vamos a ver entonces vamos aquí a personalizar editar equipos y descargar actualizaciones bueno ya se actualizó no vamos a ver alineaciones de equipos vamos a ver vamos a entrar Darwin Núñez vamos a ver si está bueno todavía salen menos jugadores no las plantillas no se actualizaron déjame decirte vamos a ver vamos a ver vamos a ver uniformes vamos a ver uniformes quiero ver si Barcelona se actualizó no si sale el nuevo uniforme no está de país vamos a iniciar un juego muchas veces hay que aquí no te sale nada no montar un juego patada inicial y ver que contiene entonces hay que entrar por aquí para que se carguen vamos a coger España vamos a coger Barcelona no hay uniformes, Barcelona no se han actualizado los uniformes bueno, bueno, listo pues vamos a entrar a un juego cualquiera y juguemos estoy intentando por aquí, por aquí, por aquí opciones y vámonos aquí está la nueva actualización de FIFA 1.29 y vamos a jugar X X y se comienza el juego listo, de por sí, los mismos jugadores adiós X 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